Y todas, bienvenidos al conversatorio con Jorge Acame, que por no encontrar un mejor nombre decidimos llamarlo Literatura Infantil y Juvenil Ciudadana de Varios Mundos. Lo voy a presentar a Jorge Acame antes de comenzar, para quienes no lo conocen. Podemos decir que Jorge Acame nació en Buenos Aires, pero que desde hace muchos años vive acá cerquita, en Jujuy. Podemos decir que acá cerquita, en Jujuy, se casó y tuvo hijos. También podemos decir que es profesor de griego en la Universidad Nacional de Jujuy. Pero, y sobre todo, además, podemos decir que escribió, escribe y escribirá mucho. Escribió para niños, para jóvenes y para todos los demás. Como Ángeles y Diablos o Cumbia. Y otros libros para adultos, como Forastero, Concierto de Llamo, Segovia o La Poesía. También es dramaturgo y presentó una buena cantidad de obras de teatro, como Casa de Piedra, Chingoy Company, Sur y Manataca, Juegos de Comadres o Venecia. La cual tuvo y tiene un gran éxito en diferentes escenarios del mundo. En resumen, podemos decir que nació en Buenos Aires, se fue a vivir a Jujuy, se casó, tuvo hijos, enseñó y escribió mucho. Acá lo invitamos por esto último, porque escribió mucho, y sobre todas las cosas, porque escribió para niños y para jóvenes. Y como sucede, con el título de este conversatorio llamado La Literatura Infantil y Juvenil Ciudadana de Varios Mundos, también podemos mencionarlo a él como ciudadano de varios mundos, porque con la palabra escrita, con su palabra escrita, nos invita a habitar diferentes escenarios, diversas situaciones, distintas comunidades. Nos invita a alojarnos en ellas y sentirnos parte, como un anfitrión hospitalario. Nos lleva de la narrativa al drama, de la poesía a la comedia, de los relatos orales al lenguaje poético. Algo singular es que los personajes de sus textos aparecen y reaparecen en diferentes obras. Los poetas apócrifos del libro Cuatro Poetas son personajes, a su vez, de cuatro novelas posteriores. El cuento se habla en el sur del cielo, se reescribe en la obra de teatro lo que no es, del César. Así es, La Milonga es un cuento y un monólogo de una pieza teatral. Nos invita a leer como niños, nos convoca como jóvenes y nos sigue abriendo las puertas como adultos. Él, ciudadano, escritor, profesor, padre, poeta, dramaturgo, narrador. Para empezar, decidimos leer un cuento cortito de una antología que se llama Ángeles y Diablos. Y me autorizó a que lo lea yo, así que voy a proceder. El cuento se llama El disfraz de Diablos. Desde quién y desde dónde contar la historia. Poder relatar la historia de un diablo quebradeño desde un velero en alta mar. Usando qué palabras. Todas las que uno considere necesarias. Dejando las entrañas de la literatura al aire. Que se vea la sangre perdida en la operación. Esa es la verdadera historia. La historia de la historia. Algo genuino. El relato completo. Sin engañar a nadie. Sin engañarse uno. Porque uno es el tipo que cuenta una historia y forma parte de ella. El narrador. Uno mismo disfrazado. Pero ¿cómo llega a ese disfraz? Soy navegante, por ejemplo, o me gustaría serlo. Amo el mar. Pero alguien me ha referido algo sobre el baile de carnaval en la quebrada de Humahuaca. Y debo contarlo. En primera persona. Necesito abrazar al mundo y contenerlo. Como si yo fuera el mundo. Como si fuera el mundo porque soy el mundo. Voy esa noche al baile. Unas suelas mínimas golpean suavemente el casco de mi velero. Es el último baile del fin de semana. La noche en que dan el premio al mejor disfraz. Hay muchos vecinos. Pero no logro identificar a todos. Tal vez haya venido gente de afuera. Los disfraces restallan en el salón como látigos. La música hace restallar los disfraces en el salón como látigos. Mi padre está entre los miembros del jurado y mira atentamente. Los concursantes pasan como remolinos del desierto. No actúan. Están poseídos por sus disfraces. Ellos son sus propios disfraces. El carnaval los sacude. Pese a sus voluntades. Los hace girar en el salón. Nadie se conoce. Nadie se importa. Yo he pedido una cerveza y me siento a la mesa de mi amiga Cecilia. Ella está con una pareja. Nos presenta. El chango es alto. Y la chica flaca y bonita. La palabra chango en este punto es terrible. Me estremece de remordimiento. También reparo por otros motivos en la coincidencia entre los sonidos de cerveza y mesa. Quizás sea mejor que haya pedido un vino y no una cerveza. Cambio vino por cerveza, pero dejo chango. Veo un diablo negro luminoso repenteando en el salón. Es el mejor disfraz. Se retuerce en la noche íntegro y recuerda las sombras de los peces que se agitan bajo mi velero. En las noches claras pueden verse sin dificultad. Son peces largos, eléctricos, de movimientos súbitos, como flechas vivientes. Recuerdo también a la mamba, la víbora africana más venenosa, negra como una noche ilustrada. Es el mejor disfraz del baile y va a ganar el primer premio. Miro a mi padre, pero él y los jurados que lo acompañan atienden a otros participantes. Quiero saber qué le parecen a Cecilia los disfraces. Me gusta el diablo, dice ella y señala a uno rojo, que es el que yo he elegido. Que no es, perdón, el que yo he elegido. Tomo un trago de vino. Alguien me ha preguntado cuándo voy a morir. Me doy vuelta rápida, pero no ha sido nadie de mi mesa. El chango abraza a su novia y de vez en cuando le besa el cuello. Cecilia contempla a su diablo rojo. ¿Cuándo vas a morir? Me preguntan de nuevo. Busco alrededor. No hay gente cerca. Los bailarines pasan como estrellas fugaces en la noche de un barco. Como arbustos en los cauces de un tornado. El cabello de Cecilia es hermoso. Dan ganas de hundir la mano en sus aguas y estrujarlo. Para que se me escurra entre los dedos. En un extremo del salón anda mi diablo negro. El mejor de todos. Pido otro vino. ¿Cuándo voy a morir? Yo, el que está acá en el baile del carnaval. Yo, el navegante. Yo, todos. Me levanto y saldré del salón. Voy a caminar por el campo, hasta casa, al aire libre. Bajo el chorro frío de la vía láctea. Pero antes me despido de papá y de los otros jurados. ¿Ya te vas? Sí. Me dan la mano y vuelven a concentrarse en los disfraces. Pienso que no van a tener demasiado trabajo para otorgar el premio. El diablo negro quiebra su cuerpo como un rayo en la tormenta. Saludo desde donde estoy a Cecilia. Le tiro un beso. Al mediodía encuentro a mi padre en el billar. Está sentado en una mesa con varios amigos. Dos de los jurados de anoche y tres miembros del club de bochas. Papá, ¿quién sacó el primer premio? El diablo azul. ¿Y el negro? Era el mejor. ¿Qué negro? El diablo negro que se movía como los peces bajo el agua, que azotaba el aire como una víbora mortal. Se miran todos perplejos. ¿Cuál negro? No había ninguno. Insisto, pero es inútil. No lo han visto. A la mierda. Digo en voz baja. Todos nos damos cuenta de lo que sucede. Nadie lo vio porque solo fue visible para mí. O yo estuve en otra parte. Era el mejor porque era auténtico. ¿Cuándo voy a morir? Mientras mi padre y sus amigos me contemplan con preocupación, regreso a un velero. Final. Bueno, antes de la presentación de preparados, ¿me equivoqué en algo? No, para nada. Al contrario, no. Está muy bien. Es un cuento que no leí hace mucho tiempo. Y tiene su dificultad. Porque lo que está haciendo, el que cuenta, y lo bueno, lo que quería hacer yo, es mostrar un poco las tripas de lo que uno escribe mientras lo va escribiendo. Es decir, no solamente es, por un lado, ese cuento del personaje que piensa que el diablo negro es el mejor y que va a ganar, sino también está el cuento del que cuenta esa historia. Y ese que cuenta esa historia está como desdoblado del personaje que cuenta el baile del carnaval. Para diferenciarlo, ese personaje que cuenta, en primera instancia, está en un lugar muy distinto. Está en un lugar marítimo. Y se quiere poner en el lugar de alguien que está en la quebrada, mirando el concurso este de disfraces en el carnaval. Por eso es que, en ese proceso de mostrar las entrañas del cuento, es que va dudando. Por ejemplo, habla del chango con su novia. Pero él no es de ese lugar. Él es de un lugar marítimo. Está en un barco. Y decir chango en algo, en una escritura que se supone que es tan, o tiene que ser tan auténtica, le da como una especie de escozor. Y después pasa a una coincidencia fonética. Cerveza y mesa. Y toma una decisión. Bueno, cerveza y mesa no porque suenan mal. Lo voy a sacar, voy a cambiar cerveza por vino. Pero voy a dejar chango. Porque hace a la ambientación de los personajes que yo estoy describiendo, de los que estoy contando. Así que, bueno, es un cuento con sus pliegues y sus complicaciones. Tiene varias idas y vueltas. Efectivamente. Por eso lo dijiste. Este cuento está en una antología que se llama Ángeles de Diablos, que está escrita, publicada, editada y puesta en circulación para jóvenes. Y en este sentido vendría la primera pregunta. Si vos considerás al momento de escribir, o si considerás al momento de pensar que existe ese recorte, y si existe, ¿cómo lo definís? Llamada literatura infantil y juvenil. Bueno, es una discusión eterna. Así que no la vamos a solucionar acá. Pero podemos tirar algunas ideas para conversar, que siempre es saludable. Yo lo que puedo decir es que no escribo para nadie. No escribo para nadie en particular. Escribo para mí. Escribo para mí. Y ni siquiera para mí. Escribo para armar un texto lo mejor posible. Me parece que armando un texto y dando lo mejor que tengo, de alguna manera me respeto yo, me quedo conforme yo como lector de ese texto que he escrito, y estoy respetando a los posibles lectores. Así que yo diría que no. En primer lugar, yo no escribo para ningún público en particular. Y no escribo para ningún público en particular, primero porque no está en mí, no, como se dice, no me sale. Pero por otro lado me parece, me parece hasta peligroso pensar en un público en particular para escribir. Porque uno termina siendo complaciente de un absurdo. Termina siendo complaciente de lo que cree que ese público quiere leer. Y eso no es posible. La única manera honesta para mí de escribir es escribiendo lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno desea, sus propios proyectos. Hay otra instancia que a mí me encanta, además de escribir, que es compartirlo. Pero no adulando a un posible lector. No dirigiéndome a un lector. Porque es imposible, somos todos distintos. Y todos vamos a picotear del texto lo que nos interese. Un montón de veces a alguien le gusta un texto por un motivo y a otro le gusta por otro. Y bueno, es que eso está en el menú del texto que uno escribió, a veces un poco inconsciente. A mí a veces me dicen, no sé, supongamos una obra que fue bastante conocida, Venecia, me dicen, el tema de Venecia es la solidaridad, ¿no? Y no sé, yo creo que no. Yo creo que no. Al menos no es en donde yo puse el énfasis. Para mí en Venecia es el simulacro. Es el teatro dentro del teatro. Y después hay un montón de temas. Pero bueno, eso es lo bueno de la literatura, que cada uno encuentra cosas distintas. Y con eso se puede conversar y se puede crecer. Así que para mí la literatura infantil tiene sentido en esto, en orientar, qué sé yo, a los chicos, a los padres de los chicos, a los docentes. Y solamente en cuanto a que tamiza de alguna forma algunas experiencias para las cuales los chicos no tienen posibilidad de entenderlas cabalmente. Bueno, de traducción cabalmente que sería. Por ejemplo, bueno, Canela, ustedes la conocerán, la locutora, la periodista cultural. Estuvo mucho tiempo encargada de la dirección editorial del Departamento de Literatura Infantil y Juvenil de Sudamericana. Y teníamos largas charlas, ¿no? Y una vez le dijeron, bueno, pero ¿qué pasa si aparece en el texto algo que el chico no entiende? Y Canela dijo, ¿y no lo entiende? ¿Qué problema es que no lo entienda? No lo entiende, lo entenderá más adelante, lo entenderá parcialmente. Hay tantas cosas que uno no entiende, incluso como adulto, de los libros para adultos. Para adultos, entre comillas. Bueno, todo esto para decir que no escribo particularmente para ningún público. Pero el texto es cierto, se defiende. El texto tiene sus propias leyes. Y hay cosas que yo veo cuando empiezo a escribir, cuando empiezo a escribir algunos textos, que ellas se van ordenando, se van ordenando solas en un tono. Y yo en ese momento, aunque no me censuro y pongo lo que se me da la gana y lo que me parezca conveniente, pero el texto es como que me va diciendo, este tono podría derivar en un texto que después se publique en una colección infantil o juvenil. Yo lo sé eso, lo sé. No me esfuerzo por escribirlo. Así como tampoco me esfuerzo cuando leo un texto en una colección infantil y juvenil y lo disfruto. Y voy a citar otra frase que a mí, así como la de Canela, que a mí me impresionó mucho cuando la leí. El autor Pablo de Santis. Le preguntaban esto de literatura infantil y literatura para adultos. Y Pablo de Santis dijo algo que a mí me pareció interesantísimo. Toda literatura es infantil. Y en algún sentido es cierto. Porque todos, así, leamos el texto en una colección para adultos, el más sórdido, el más siniestro. Tenemos una voluntad de leer y creer que esos personajes existen cuando no existen. En ese pacto lector, yo creo que hay un germen de literatura infantil. Todos nos comportamos como niños creciendo que eso es lo que estamos leyendo, con lo cual nos involucramos muchísimo, hasta el fondo, o a veces, eso no existe. Sin embargo, lo creemos y queremos creerlo y queremos llegar hasta el final. Y amamos y odiamos a esos personajes. Y otra frase que a mí me interesó mucho de Marinho, de Ricardo Marinho, él decía que la literatura infantil, él hablaba de literatura infantil, es más descontracturada. Y es cierto, es cierto. Cuando se hace auténticamente, tiene mucho más que ver con el juego. Los autores de literatura... Pero, ¿qué pasa con esos autores de literatura infantil? Un adulto los lee con el mismo gusto. Porque todos queremos ese juego, todos queremos esa descontracturación. Sí, hay algo así como... Bueno, nosotras lo llamamos como una apuesta al lenguaje literario, que es lo que también nos ayuda a diferenciar ciertos textos de la literatura infantil y juvenil de otros que están dentro de la literatura infantil y juvenil porque los sacó en un editorial, los puso en una librería para la venta o entró en una escuela para ser leído por niños o por jóvenes. Pero tienen como una calidad literaria cuestionable, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lográs diferenciar que el tono, lo que vos llamas tono, o el estilo, o el trabajo con el lenguaje está destinado para o niños o jóvenes? Si lo podés definir. Yo creo que ningún texto que se escriba auténticamente está destinado para ningún lector en especial. En todo caso, el lector exigente que está ahí presente es el escritor, el mismo autor. No creo que haya una literatura étnica, por ejemplo, para distintas etnias. No creo que haya una literatura para mujeres, no creo que haya una literatura para gays, no creo que haya una literatura para niños. Creo que no están destinados. Y cuento una anécdota que a mí me sorprendió una vez. Una editorial grande me pidieron obras de teatro. Entonces, les acerqué algunas de las obras de teatro que me parecían que podían funcionar en una colección juvenil. Las leen, bueno, dicen que les interesaron, pero en general siempre dicen eso. Pero que tenían un temor. Y el temor era que los lectores de esas obras de teatro pensaron que esas obras no habían sido escritas especialmente para ellos. A mí me sonaron todas las alarmas y todas las alertas. Pues yo creo que con ese criterio estamos haciendo un gran daño. No podemos complacer a todos los lectores. Y aunque lo pudiéramos hacer, tampoco está bueno. Porque lo que tiene de bueno el texto literario es esa complejidad. Esa mesa con muchos platos, de donde todos se sirven el que más les gusta o el que están más listos o preparados para comer. Si vamos a estar escribiendo para adular al lector, estamos fritos. Así que, no, no, no creo que haya... Sí creo que desde las colecciones infantiles y juveniles se pueda destinar un texto a cierto público. Eso lo creo, pero el texto se ha hecho. No el texto escrito especialmente para determinado público lector. Y es útil, es útil, es práctico. En las librerías están separados, los padres saben hacia dónde ir, más o menos, y a dónde pueden ir los chicos a buscar esos textos. Es una ayuda y una comodidad por ahí para los profesores. Es práctico, pero no desde la escritura. Desde la escritura creo que no existe. Incluso yo pensaría, no lo sé, bueno, visto que verdades absolutas no hay, pero yo tengo la impresión de que quienes dicen yo escribo para chicos, cuando empiezan a escribir, el texto se les descontrola. y terminan escribiendo algo auténtico. Bien, gracias. Y, bueno, otra pregunta vinculada más con los destinatarios, con esos niños o esos jóvenes que leen literatura efectivamente, sea de forma autónoma o sea mediado por los docentes o por la escuela o en cualquier situación. ¿Vos conocés, sabés, te informás sobre los efectos de tus textos o de los textos de literatura infantil y juvenil en los destinatarios? Bueno, eso, ustedes saben que con ficción es un poco difícil. Con teatro es un poco más fácil porque uno tiene, ¿no?, la respuesta del público inmediata. Pero con ficción, el trabajo de ficción es más solitario. Sin embargo, algunas cosas me han llegado. Hay un cuento que se llama Flores, que, bueno, se lee bastante en las secundarias y que tiene una historia curiosa. Yo lo escribí después de una experiencia que tuve en la escuela donde daba clases, que era la escuela de comercio número uno. Bueno, la anécdota es breve. Yo tenía un curso muy numeroso con chicos así como todos muy buenos alumnos. No había jamás un ausente. Tendría, no sé, sería un curso como de 50 alumnos, más o menos. Todos los bancos cubiertos. De pronto, un día, un banco vacío, de los primeros, ¿no? Pregunto, nadie sabía. Pero a los pocos días me dicen que ese chico había ido a pescar al dique y que una camioneta lo había atropellado, estaba grave, bueno, y al final falleció. Nadie ocupó ese banco vacío. Hasta fin de año ese banco quedó vacío y extraño porque era uno de los bancos que estaban más adelante. Bueno, por ahí alguien para escuchar mejor podría haberlo ocupado. Bueno, eso dio como pie al cuento Flores. Cuando yo lo escribí, cuando yo lo escribí, para distanciarme, porque me conmovía mucho la situación, para distanciarme, me puse en el lugar de un profesor de la escuela normal. Es decir, yo esto lo había vivido en la escuela nacional de comercio, número uno, de Jujú. Y en el cuento, el profesor que contaba la historia era, decía que había sucedido en la escuela normal. Bueno, se leyó, qué sé yo, se sigue leyendo, en fin. Y un compañero mío, un colega, que fue alumno en la facultad, y después varios me contaron lo mismo, me comenta que en la normal se habla del fantasma de la normal. ¿Qué es este? ¿Qué es Flores? Así que, lo curioso es que este fantasma, que no era fantasma, porque bueno, en la historia nunca sucedió con un fantasma, era de una escuela, yo, por una decisión emocional, lo hice, hice que pasara la historia de la escuela normal, y ahora se habla del fantasma de la normal. Los bordes entre la realidad y la ficción siempre se tocan. Bueno, yo cada vez que tengo un alumno Flores, empiezo a mirar raro, y pasa con frecuencia, porque, sí, sí, entonces aparece un Flores en la lista y ya. Hay otro cuento que es bastante, no quiero decir usado, porque no es la palabra, pero que circula mucho en las escuelas, que es, no es culpa suya, que también transcurre en un aula, y hay un alumno que extrañamente se transforma en lobo, bueno, no lo quiero contar al cuento, pero, se lo ha leído en clave de desaparecido, no sé si sabía, o se lo lee en las escuelas desde esa clave, que es, el alumno que se transforma lo lleva, lo encierran en una jaula y lo llevan a un sótano y nadie sabe qué pasa con él. ¿Qué te genera ese tipo de efectos o de lecturas de tu literatura? Está muy bien, este, no fue mi, mi intención, la verdad, que se vinculara con desaparecidos, no, no lo tenía en mente, pero, bueno, eso es un texto literario, qué sé yo, es, donde el símbolo permite varias interpretaciones, a la inversa de la alegoría, ¿no? Una alegoría que tiene un solo significado o alude a un significado específico, el símbolo lo que permite es es esto, distintas miradas. No lo había pensado, me parece, no, no sabía, este, es un cuento que yo escribo, digamos, bueno, no sé si uno de mis escritores preferidos o el escritor preferido es Kafka y me parece que ahí hay algo como una atmósfera kafkiana, ¿no? De ese absurdo que se me juntó en una época que yo trabajaba, yo trabajé muchos años dando clases en escuelas secundarias con distintos estados de ánimo, a veces muy contento y a veces preguntándome qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, pero no por mí, sino qué estoy haciendo, qué efecto puede tener esto en los chicos, ¿no? Es como que cualquier camino que tomo es malo, que no, y me parece que no es culpa suya, ahí está chapoteando entre Kafka y entre esas dudas que yo tenía en ese momento, ¿no? ¿Qué estoy haciendo este chico en cualquier momento o cualquier chico se puede transformar en lobo? no me extrañaría. Y en relación a las, vos decías recién que en el teatro es, digamos, más captable el efecto de lectura porque uno puede ser espectador de la luz y ver qué pasa con el espectador y que eso no pasa tanto con las otras, con los otros textos. Y en relación con el teatro hay, bueno, creemos que en tu obra hay como una fuerte presencia del humor y la tragedia o la comedia y la tragedia ahí, en un límite que también es difuso y extraño. no sé, nos gustaría que hables un poco de esa relación con el género dramático. Sí, me parece que se juntan un poco los dos, ¿no? Bueno, hay un género que acá funcionó mucho, mucho tiempo y creo que está, yo diría que está en el germen de muchísimas obras incluso actuales, es el grotesco. El grotesco dice que es un es un género, bueno, yo parlo, un género una especie muy complejo. El mismo elemento que te causa gracia te hace llorar, eso es el grotesco. Es como si fuera una célula viva de un organismo que tiene esas dos características y todo lo que se ve en la obra teatral lleva a eso. Cosas que nos causan gracia, nos divierten, pero al mismo tiempo hay un fondo de tristeza o de tragedia o de dolor. Y en cuanto a eso de tener una devolución más inmediata en el teatro, bueno, para mí ha sido muy útil ver puestas de mis propias obras. Por lo general yo no veo la obra cuando ya la conozco y ya he visto varias funciones, veo el público, me siento atrás y veo el público y veo qué efecto causan las distintas partes de la obra en el público. Hay públicos que se divierten con alguna cosa, hay otros que con otra, hay públicos silenciosos, y bueno, yo creo que entender eso es interesante. Y bueno, y al mismo tiempo ver qué pasa en la obra. El teatro es una cosa muy compleja, el teatro es algo muy difícil de manejar. Por un lado es interesante también porque uno ya no se siente tan solo, la ficción es solitaria, la poesía es solitaria, bueno, el teatro tiene la oportunidad de compartirlo aunque más no sea de formar equipo, entre comillas, con los actores, el director, en fin. Pero hay un, yo no sé si ustedes conocen El Cazador Oculto, lo que se tradujo acá como El Cazador Oculto de Sanninger, que es un libro que, claro, que se debería traducir El Guardián en el campo de Centeno. Hay una parte muy interesante, todo es un lindo libro, pero hay una parte muy interesante que yo uso como epígrafe en algún libro que habla de cuando lo llevaban, es un adolescente, cuando lo llevaban con su escuela al Museo de Ciencias Naturales. Y dice que a él le encantaba ir a ese museo porque siempre que iban todo estaba igual. El indio estaba pescando un pescado de la laguna, la mujer estaba, la india estaba cocinando en la carpa, todo estaba igual. Pero uno nunca sentía lo mismo. Uno siempre tenía un estado de ánimo distinto, distintas cosas en ese museo. Bueno, ese es el texto literario. Esa es la novela que ustedes leen, es el cuento que ustedes leen. Siempre que lo lean va a estar eso igual, inamovible, imperturbable, eso no cambia. Pero ustedes son distintos y ustedes le encuentran significado, distintos notices, distintos. El teatro les cambia todo. Porque lo que es el texto en el libro, en el escenario cambia. Es decir, cambian ustedes y cambian el texto que está en el escenario. Es un juego más infinito que el del texto escrito. Un día el, qué sé yo, supónganse que ustedes van a ver todas las funciones de una obra. Van a ver que siempre es distinta, que el público es distinto, que lo que pasa en el escenario es distinto, aunque sea levemente. Un día el actor que tenía que caminar derecho hasta acá tropezó y se cayó. Ahí hay que hacer algo, tiene que pasar algo, salvarlo y ya cambia todo. lo que nos parece que no cambia mucho en tu obra, bueno, sobre todo en, bueno, no en toda la obra, parece como mucho la presencia la presencia de elementos culturales propios de Jujuy o de la cultura de Jujuy o del norte, muchos personajes vinculados con las leyendas orales, con los relatos orales o algo del imaginario, como, no sé, que hay petróleo en la mismísima ciudad de Jujuy. y entonces de esa anécdota surge el chingo el company, supongo. Y esta relación con el contexto, ¿te parece? ¿Cómo trabajas esa relación con el contexto? Si está tensada, no sé. Sí, yo diría que sintéticamente me parece que gran parte de la cosecha literaria es escuchar a la gente. Para escribir, siempre hablo de mí, no sé otros cómo escriben, pero me parece que escuchar a la gente proporciona proporcione historias fuertes. Y Jujuy, calculo que Salta será igual, aunque no he vivido en Salta, tiene historias que surgen de las baldosas, del monte, a mí me parece increíble estar viviendo en un lugar como Jujuy en donde la gente convive con esas historias. las cree, no las cree, las cree a medias, pero forman parte de lo cotidiano. La otra vez había, por ejemplo, cuando yo vivo en un, me hice una casa en un loteo de la universidad, donde podría parecer que eso, que esas creencias no tienen tanta fuerza. En el grupo de WhatsApp escribe a las cuatro o cinco de la mañana un vecino que le están tirando piedras al techo. ¿Están tirando piedras al techo? ¿Quién te está tirando piedras al techo? No sabemos si son ladrones, no sé qué. Bueno, vamos, ya está amaneciendo, vamos, no hay a nadie. Le decimos, ¿pueden salir? No hay nadie. Pero las piedras estaban tirándolas en el techo. Hablando con algunos vecinos, ellos no parecen ladrones, dice, algo paranormal. Vive ahí. Esas creencias viven ahí. Todos, pero en Jujuy todos tienen alguna experiencia con el duende, directa o indirecta. Todos la han tenido, sí. Claro, cómo es, y a mí que me me interesa mucho lo que se llama literatura fantástica, porque en definitiva la literatura fantástica apunta a una condición humana, que es la incertidumbre. Ninguno de nosotros sabe qué pasa, ni qué va a pasar, ni qué pasó, con certeza. Y la literatura fantástica se apoya en eso. Y Jujuy es literatura fantástica pura. ¿Les cuento que quieren que les cuente algo, un cuento? Así no hablamos tanto de... Hace años yo... Para que vean que aparece en cualquier lado, yo iba a Pilates, y la vez conversábamos conversábamos distintas cosas, yo digo, listo, los que han hecho Pilates saben, mientras movemos la cama esa, yendo y viniendo, se habla, sí. Se habla, pero además no se agita demasiado, qué sé yo. La profesora, la profesora, te cuento, lo cuento siempre porque me encanta, la profesora dice, ¿saben chicos lo que me contaron? Una señora, bastante cercana, una señora a la que le había pasado, le había contado a ella. Ustedes saben que la quebrada Humahuaca se declaró Patrimonio de la Humanidad en 2003. Bueno, a partir del 2003 empezaron a la gente a aprovechar y hacer proyectos turísticos como para sacar algún dinero de eso y en Purmamarca había una señora que tenía una casa vieja y la quería acondicionar, no tenía mucho dinero, pero la quería ir acondicionando para convertirla en hostería. Entonces, le pidió a un albañil que conocía en Maimara si le podía ir haciendo esos cambios, esos acondicionamientos a la casa. El hombre iba todas las mañanas en bicicleta, llevaba su vianda y trabajaba hasta las seis de la tarde y se volvía. Un día se le hace tarde, se entusiasma con algún detalle se le hace tarde y decide quedarse. Había un colchón ahí viejo que se yo, le había quedado algo de comida del medio vía. Bueno, y se encuentra una vela y se queda ahí. Y está en ese cuarto y tirado en el colchón ya había comido y escucha un murmullo lo que sería delante de él. Le parece extraño porque en la casa no había nadie y cada vez el murmullo se va haciendo más fuerte, se convierte en voces y aparece chocarlo ya está totalmente en pánico están por chocarlo y doblan como dobló la pareja anterior y están por atravesar la pared y una de las chicas dice chicas chicas esperen 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 que le dicen las otras esperen esperen y vuelven y se para frente al albañil miren miren y las otras dos vienen se ponen a los costados y lo miran las tres y la primera dice chicas miren donde vengo a encontrar al amor de mi vida además de que es un cuento extraordinario este oral popular de primera mano porque la dueña de la casona ni siquiera es leyenda la dueña de la casona se lo había contado a mi profesora de pilates así que estaba ahí calentito el cuento además de eso fíjense que toca uno de los grandes tópicos de la literatura universal el amor más allá de la muerte bueno yo iba a hacer otra pregunta pero ya no me parece que está bueno que alguien la gente del público si quiere preguntar o comentar o abrir la ronda de preguntas estamos estamos no está él dispuesto a contestar pueden preguntar desde ahí si no si quieren se acercan y les damos el micrófono como gusten son re tímidos acá allá allá hay una mano desde chico yo no quería vivir en Buenos Aires pensado mucho eso porque y he ido cambiando la manera de mirarlo pero en principio diría que yo conocía todo el país o casi todo el país desde chico también desde la adolescencia sobre todo porque a papá le gustaba mucho viajar así que en el verano subíamos al auto y nos íbamos a distintos lugares yo había conocido más el sur y me encantaba el sur y después ya en la facultad cuando empecé a viajar solo sí final de secundaria principio de facultad empecé a viajar solo conocí Tucumán Salta y Jujuy así que también los incluí en el menú de posibilidades y bueno la que era en ese momento mi compañera también tenía la misma idea de no de no vivir en Buenos Aires y salí a un trabajo en Jujuy que no fue con el que me quedé yo pensé que no me gustaba enseñar entonces opté primero por el periodismo y lo que no me gustó fue el periodismo y me encantó enseñar así que me quedé con con la docencia la cual disfrute mucho en todos sus niveles y bueno y nos quedamos nos quedamos allá en Jujuy pero pero con el tiempo eso no explica mucho bueno no quería vivir en Buenos Aires quería vivir en provincia o no termine en Jujuy